Miren los chorros que espectacular mi gente Miren eso Obviamente de noche Miren 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 Mi esposa caminando Esto es un refrigerio Hace calor Verdaderamente Hace calor De verdad ¿A cuántos grados estaba hoy? 101 101 Uf Miren allá Mañana Estaré con mi esposa Miren el Cesar Palace Miren el sign Donde está lo de Celine Dion Miren el Trump El edificio de Trump Mirage Cesar Palace Está grabando Estamos grabando Caminando por las calles Con nuestro guía El doctor José Rivera Matei ¿Ha estado en Vegas cuántas? Cinco veces Y esta número 6 Guau Bueno Pues seguimos Grabando videos para todos ustedes Bye bye Hace calor Hace calor